La cloración de agua es un procedimiento mediante el cual se hace la desinfección del líquido mediante el cloro y compuestos derivados, principalmente para su almacenamiento. El compuesto que se utiliza normalmente es el hipoclorito de sodio, que ayuda a eliminar virus, bacterias y hongos que se alojan en tanques o tuberías de agua, por lo que ayuda de evitar la propagación de enfermedades mediante el agua potable. Actualmente, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios maneja un estándar mínimo en la cloración de agua en los municipios, el cual es del 95%, y son los organismos operadores de agua quienes tienen la responsabilidad de que este porcentaje se respete. Pero, ¿cómo estamos en Nayarit? Tomando en cuenta desde el 2017 hasta el 2019, el único municipio que se ha mantenido por encima de lo requerido es Jalisco, oscilando entre el 96% y el 98% de la cloración de agua. Durante el mismo lapso de tiempo, el municipio con la peor cloración de agua es Acaponeta, oscilando entre el 37%, 65% y 50% en la cloración de agua potable. La capital nayarita ha ido mejorando con la cloración, sin embargo, no ha alcanzado los niveles mínimos, ya que Tepic osciló entre el 80%, 85% y 90% de la cloración. Otros municipios como Bahía de Banderas, Ixtlán del Río y Aguacatlán se han esforzado por mejorar la limpieza de su agua potable, y en tan solo tres años han sobrepasado el mínimo establecido por la COFEPRIS. Antonio Jau, Meganoticias. Antonio Jau, Meganoticias.